hola bienvenidos a un nuevo vídeo como estáis todos espero que bien soy oscar game y hoy os traigo una novedad mucha gente sé que lo habrá hecho seguramente lo ha hecho han dado de comer a este pequeñín a giratina a otro pokémon porque como tanque puede servir pero no es competitivo en este momento pues traigo la primera la noticia de que van a sacar su evolución es decir van a sacar a primal giratina o origin giratina como queráis decirlo vamos a pasar a las imágenes de que he encontrado de la aplicación china y vamos a ver esta evolución y vamos a ver sus skills la primera skill y más potente es de 110 vale en la que se recarga que estamos viendo aquí ahora mismo y aparte de pegar un trascazo de 110 de potencia va a hacer daño consecutivo durante tres turnos a los enemigos su segunda aquí vale va a hacer un daño de 75 y va a aumentar el poder de los tipos dragón que llevemos en el equipo un 20% la tercera skill también es de 75 vale la conocemos es doom en la misma que la de giratina y va a causar daño adicional de un 22% del ataque original durante tres rondas a un solo pokémon de rival y la pasiva la última lo que va a hacer es aumentar el ataque de refinación más o menos por lo que he podido traducir un 5% es lo que va a hacer es decir va a aumentar pasivamente el ataque de el grupo es decir el ataque del tipo dragón un 5% es lo que va a hacer la pasiva va a seguir siendo un tanque pero va a pegar algo más y habrá y como ya sabéis hay algunos equipos de tipo fantasma que están bastante rotos y ahora con la inclusión de origin de giratina habrá que probar para ver cómo va para incluirlo como el tanque de este equipo fantasma bien pues esta es la exclusiva esta evolución de giratina que ya está como digo en la versión japonesa va a haber que esperar a que la traigan a la mundial no sabemos exactamente cuando yo he tenido suerte de encontrar estas imágenes de la versión japonesa y también decir que la evolución de de giratina origin giratina puedo decir que va a ser tres requisitos felicidad y mega piedras de evolución y una nueva digamos es como una especie de moneda dorada que de momento en la versión europea sólo está disponible en la tienda beat es decir la tienda para los que sean mayores de 16 que cuando se desbloquea la tienda y necesitamos 60 de digamos esa especie de moneda dorada 150 mega piedras de evolución más un cierto nivel de felicidad de fin si te en este caso bien pues espera todo la novedad la digamos la evolución de giratina a origin giratina espero que es una pequeña primicia espero que os sirva para estar atentos los que aún tengáis giratina no lo tiréis conservarlo porque ya mismo lo vais a poder evolucionar bien pues esto es todo ya sabéis si os ha servido ayuda esta información pues apoyar el canal con un like no olvidéis darle a la campanita al contenido del canal que queráis saber más detalle y por supuesto podéis compartir cualquier vídeo y no olvidéis suscribiros y podéis comentar preguntas hacer sugerencias lo que queráis ya sabéis en los comentarios o en el twitter hasta el próximo vídeo